Con el cariño de este recuerdo Ahora que estás solita, no me dices nada Ahora que estás solita, no me hablas de amor Interesada, ¿qué quieres ser conmigo? Interesada, ¿qué importa? Ya hay amor Interesada, ¿qué quieres ser conmigo? Interesada, ¿qué importa? Ya hay amor Te fuiste de mi lado porque no te di dinero Pero el amor fuerte me ofrece conexión Interesada, ¿qué quieres ser conmigo? Interesada, ¿qué importa? Ya hay amor Interesada, ¿qué quieres ser conmigo? Interesada, ¿qué importa? Ya hay amor Ahora que estás solita, no me dices nada Ahora que estás solita, chica Interesada, ¿qué importa? Ya hay amor No me hablas de amor, interesada, te quiero conmigo Interesada, no te importa y a la luz Interesada, te quiero conmigo Interesada, no te importa y a la luz Te fuiste de mi lado porque no te di dinero Pero el amor es fuerte, no trece con visión Interesada, te quiero conmigo Interesada, no te importa y a la luz Interesada, te quiero conmigo Interesada, no te importa y a la luz Interesada, no te importa y a la luz Gracias.